No, 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 no sé mucho de música agrupera, mi amor, pero bueno, vamos. Paso por ustedes a las ocho. Nena, te amo. Hijo, nunca había visto tanto, Naco, punto. Gracias por lo que a mí me toca, señorita. No, a ver, ¿qué pasó? Oigan, no les he presentado a Rolando. No crean que así se viste, ¿eh? Siempre, no. Así no se viste, este look no va conmigo. Ellas son mis amigas, Laura, Andrea y Abelardo. Y a la de Andrea. Mucho gusto. Oye, ¿y Roberto? Fue por los boletos. Ah, ok. Ahí viene Tamara y Luis. Hola. Hola. Oye, qué buen look, ¿eh? Nunca te hubiera imaginado así vestida. Ay, pues, ¿a la bien o no? Sí. Ay, gracias. Bueno, ya, ya está listo, vámonos. Eh, Roberto, mira, te presento a Rolando. Hola, Choblato. Vamos a entrar, ¿no? Sí, sí. Ay, odio la pelazón. Ya relájate, Jimena, mira, esto es mi gente. Son tres cosas, hombre. ¿Cómo lo voy a gozar, si apesta? Huele horrible a sudor. Y ni creas que voy a bailar. No, no, estás pero loco. Mi amor, mi amor, sigues muy serio. Cosas de la vidoria tradicionera, chaparrita. No te fijes. Está re chido aquí, ¿no? No, sí. No, no, no. Ay, no. Ay, no. ¡Bravo! 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 ¡Bravo, que viva la banda con Ángel! ¡Bravo! ¡Bravo, que viva la banda con Ángel! ¡Bravo, que viva la banda con Ángel! ¡Bravo! ¡Vas a ver qué chido tocan! Bueno, que tal, buen noche, vamos a bailar. Esto para usted se llama Esa Niña de Usted. Qué bonito es ver que te diviertas, mi amor. Ay, no, no, porque soy muy feliz. No, 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 Tamara, Tamara, espérate, estás una lacada, ¿eh? Ay, está divertidísimo, ándale, no seas payaso. Sí, no te van a ver, sígueme. ¡Ey, están en un lugar público, niños! Oye, ¿dónde está? ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué se puede ser? No, pero es que me está divirtiendo. ¿Qué? ¡Eso, eso es! Y ahora que no sabemos el bien, Jesús, que caminan en la nariz. Ay, oye, pero... Obviamente Roberto está con Laura, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, gracias, gracias. Neta, de verdad no queremos broncas. Netañeros, aquí la dejamos, ¿no? La violencia no conduce a nada. No, pues ahora no nos vamos a quedar con las ganas. No, por favor, ya vámonos, sí, ya vámonos. Eso nos pasa por venir a estos lugares. Entonces, ¿para qué vienes? Si se ve que eres una riquilla. ¿Y a ti qué te importa? ¡No! ¡Mátalo! Ahora sí te voy a dejar como coladera. ¿Qué pasa? ¡Mátalo! ¿Por qué estás y marco tu cara, güerita? ¡Párate! ¡Ahí muere! ¡Ahí muere, ahí muere, ahí muere, ya! ¿Elardo está bien? Sí, chaparra. Nomás un poquito de mole. Gracias, don amor. No, no te preocupes, todo está bien. ¡Ay, qué desagradable! Oigan, por favor, ya vámonos, ¿sí? Sí, esto está horrible. ¿Estás bien, Luis? Sí, gracias, señor. Oigan, no, no, espérense, y tú timadamente, ¿por qué nos vamos a ir nosotros? Que se vayan estos imbéciles, porque ya se van, ¿no? Sí. ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡Órale! 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 ¡Ve por tu culpa! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Quieren llorar! ¡Chantel! Ya vámonos, que la gente se está poniendo muy violenta. Sí, yo creo que es lo mejor, mejor vámonos, ¿no? ¡No, vámonos! ¡No, espérense, espérense, no! ¡Se me está ocurriendo una idea! ¿Qué, Nayeli? Pues un palomazo. A ver, detenme acá. ¿Qué va a hacer Nayeli, eh? No sé, yo creo que va a cantar. ¡Ay, cómo creen! Oye, ¿Nayeli canta? Sí, canta padrísimo. Está completamente loco. Está un saludo. ¡No! ¡No! ¿Qué creen, muchachos? ¿Qué creen? Que sí, vamos a continuar con el baile. Esta noche yo quiero presentarles a una futura estrella de la música y la televisión. Vamos a apoyarla. Un aplauso para recibir a Nayeli Pérez. ¡Venga! Este, pues sí, mi nombre es Nayeli Pérez y... Y les voy a cantar una canción. ¡Ay, arranquense, muchachos! ¡Bravo! Bueno, yo quiero dedicar esta canción a todas mis amigas. Bueno, y a mis amigos también. ¡Bien! ¡Bien! Luego mi última carta, me quedo, me voy y baja siempre En tus manos está mi condena, con la dicha de oír que me quieres Hay que pensar que vuelo muy alto, si me caigo que valga la pena Esta noche me queda bien claro, si mi amor a tu amor no le queda Dime que sí, cambio mi vida por un beso, dime que sí Vas a mi lado un mundo nuevo, dime que sí Dime que sí, dime que sí, dime que sí Y verás cuánto te quiero Oigan, qué bárbaro, qué bien canta Claro, es nuestra amiga Oye, pues vamos a bailar, ¿no? No, es que la quiero ver desde aquí, perdón, pero... Oigan, qué lástima que no está Ophelia, ¿verdad? Bravo, bravo, bravo ¡Vamos a más, cómprima! Ya está bien chido Si no me quieres asomarte, en mi vida solo ha habido pobreza Te juro que este amor va a curarte, en las noches que sientas tristeza Ay, yo quise que vuelo muy alto, si me caigo que valga la pena Esta noche me queda bien claro, si mi amor a tu amor no le queda Ay, yo quise que vuelo muy alto, si mi amor a tu amor no le queda Dime que sí, dime que sí, dime que sí, dime que sí Me cambio mi vida por un tempo, dime que sí Llevo de la mano rumbo al cielo, dime que sí Has a mi lado un mundo nuevo, dime que sí, dime que sí Dime que sí, dime que sí Tienes una llave de mi vida Gracias, gracias, muchas gracias